muy buena gente sean bienvenidos sus amigos y estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el segundo evento que se llama himno de batalla ingenio impermanente en dos vale ha cambiado las reglas de este evento con lo cual como siempre lo que siempre vamos a mantener de 120 segundos los 25 por ciento de vida le aumentamos al personaje estas dos no las tocamos porque como no en una no usamos escudo y en la otra no necesitamos que la habilidad se nos suban porque pegan muchísimo los enemigos pues entonces las quitamos vale en este caso le aumentamos a la hoja de probabilidad alone y de espadachín de viento esta hoja muchísimo cuidado entrando entrando si tienen a benito metan directamente el último porque si no al personaje que prenda lo va a reventar literalmente vale y hay que estar usando a benito sí o sí al menos en este evento para que puedas mantenerte bastante vivo y ahorita lo van a ver en un momento más el crío que crea básicamente tira la espada hacia el suelo y tira un campo de escarcha no es tan brutal como el de hoja de viento que se si es más brutal le quitamos estos dos porque vamos a usar un equipo basado en vaporización con lo cual vamos a matarlo rápido bien vamos a aumentar el ataque un 20% no pasa nada no es mucho lo que se le incrementa reducimos la reducción de protección de escudo de todos los miembros al 50 no tenemos escudos por lo cual es no vamos a necesitarlo podemos poner esta de aquí aceptamos un golpe crítico del personaje perderá cinco por ciento de vida máxima al aceptar un golpe equipo este efecto sólo se puede ocurrir una vez cada segundo o sea que no nos va a bajar tanta vida como tal esta no la activamos porque si no nos van a destrozar literalmente cada vez que activamos una vida estas dos no se las ponemos porque porque le vamos a aumentar 75 por ciento de vida más 25 del que le habíamos puesto aquí en la parte de arriba ya automáticamente le estaríamos dando el 100 por ciento de la vida al o ni por lo cual al mago que equipo que es lo mismo por lo cual no lo vamos a poner aquí cuando la vida el personaje en uso es menor al 50 por ciento su ataque se reduce en un 25 por ciento como vamos a estar dentro casi siempre dentro del ulti de benito pues básicamente no nos va a bajar pues la vida ni el daño por lo cual podemos tomar en cuenta este puntuación dañado uno ni espadachín máscara molébola al desafío con lo cual estaríamos matando a tres espadachines en vez de sólo a dos hay que tener mucho cuidado nuevamente mi composición ya la conocen estilo que en este caso sin que usa caroza y benito que usa el mismo set que lo voy a mostrar aquí rápidamente el arma y los artefactos vale el mismo set les detalló cómo está que es esto de aquí no lo voy a detallar tanto porque pues obviamente ya tenemos al personaje ya lo han visto anteriormente en todo el evento ya no les detalló tanto cómo va armado ya porque precisamente ya sabemos cómo cómo debe ir armado este personaje vale ahí está 50 y 800 ahí hay un pequeño error que no sé de qué pero bueno luego lo reviso la sacarosa ya y tenemos aquí 32 98 vale 662 para que recargue rapidito y mi siempre y voraz benito que en este caso se ve un poquito potenciado no sé por qué se verá potenciado pero bueno tenemos sus propiedades su arma 90 y artefactos 90 este lo he subido durante esta durante esta beta por así decirlo durante este último fase del juego con el pase batalla lo logrado subir a 90 ya está full para andar en la mayor cantidad vale bien chicos como ya lo dije hace un momento a partir de aquí hay que tener cuidado de solamente meter directamente a benito porque si no el oni de viento que está del lado derecho en este caso de ustedes el mío es el izquierdo si estará prácticamente reventando al personaje que agarre vale así que hay que tener mucho cuidado con él vamos a cambiar a benito chicos directamente pegamos aquí metemos esto se viene el toni como pueden ver ahí casi me revienta hay que pegar lo más rápido posible traten de reventar a uno si pueden reventar a uno solo revienten a uno si pueden reventar a dos mucho que mejor vale porque si pega duro el mono si pega duro vale no es moco de pavo en este caso ahí me va a reventar a y así me revienta a venir aprovechamos a tirar todo lo que tenemos que tirar estemos a diluc cambiamos a benito rápidamente que cargue su ulti aquí aprovechamos el ulti de diluc cuidado 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 que nos revienta venito haciendo su trabajo como siempre como un machote poderoso protegiendo al equipo metemos al sitio y se nos va a morir este perro perro muerte muerte como vieron es muy complicado ya con la ulti de benito en juego pues puedo hacer lo que yo quiera literalmente puedo recibir el daño a casco porro y no pasa nada y se nos muere nuestro esparachín amigos así se termina el desafío 4.350 los puntos mínimos espero les haya gustado este room muchísimas gracias por haber visto el vídeo ya saben que si tienen alguna duda de cómo lograrlo con algún otro personaje me lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios si les gustaría algún room que ustedes quieran hacer trataré de hacerlo lo más parecido al que ustedes quieren hacer y se lo logro hacer bien y si no pues por lo menos les haré la muestra de todos modos en sus preguntas si quieren alguna información sobre alguna build si quieren una información sobre un personaje específico pues con mucho gusto trataré de traerse las y pues no hay nada más que yo pueda ver serle más que decirles que muchísimas gracias por haber visto vídeo gracias por comentar suscribirse si lo has hecho y si no pues también muchísimas gracias por tu tiempo de haber estado aquí yo soy bien me despido no sea antes decir saluda su presencia echen muchas ganas estudios vemos la próxima y bye y